Calcula las derivadas parciales de primer y segundo orden de las siguientes funciones. Y te pones f de x y es igual a x raíz de y. Entonces tú puedes hacer la derivada de esta función con respecto a x o con respecto a y. Hacerla con respecto a x sería, yo la voy a poner así, derivada de f de x y con respecto a x. Se puede expresar así, y es considerar la x como la variable y la y como una constante. Entonces tú, si consideras y como una constante, la derivada de esto sería raíz de y. Esto sería 3x, por ejemplo, la derivada de 3x es 3, pues es el número. La segunda derivada, que es la derivada de segundo orden. Con respecto a x sería derivar esto. Como se hace con respecto a x, que es una constante, sería 0. Porque esto es un número. Entonces pues si fuera un 3. La derivada con respecto a x de 3 es 0. Pues estamos derivando con respecto a x. ¿Qué? ¿Cómo que la x no? Porque es la variable con respecto a la cual estamos derivando. Esto es como si yo derivara 3x. 3 es un número, la derivada de 3x es 3 y la derivada de 3 es 0. Pues estoy derivando solo con respecto a x. Esa es la segunda derivada. Esa es la segunda derivada, sí. La derivada de la raíz de y. De esto. Que es 0, porque y es una constante. Ahora. Ahora lo voy a hacer. Ahora voy a hacer la derivada de primer orden con respecto a y. Ojo, cuidado. Aquí la constante es x. Entonces me quedaría x por la derivada de raíz de y. que es 1 partido 2 raíz de y. Y ahora la segunda derivada. Con respecto a y. Derivar eso con respecto a y. Lo voy a poner un poco más bonito, ¿vale? Esto sería. Yo lo pondría así. x partido 2 por 1 partido raíz de y. Y ahora, x partido 2 es una constante, porque estoy derivando con respecto a y. Y me queda x partido 2 por la derivada de 1 partido raíz de y. Que sería. 1 partido raíz de y es y elevado a menos 1 medio. Y la derivada es menos 1 medio por y elevado a n menos 1. Menos 1 medio menos 1 menos 3 medios. Poniendo eso bonito me quedaría menos. Y esto sería 1 partido raíz cuadrada de y al cubo. O sea que me quedaría finalmente menos x partido 4 raíz cuadrada de y cubo. Que alguien me diga que puedo sacar la y, pero no me da la gana. A lo mejor. Entonces, está bien. Gracias.